Ya, ya, ey, ey Pásale que hay business, siéntase como en su casa Hay productos buenos, malos, clones y tenemos gangas No es juego de fútbol, los goles los clavan los gangstas El mercado libertad, no sabes cómo está la tranza Aquí no andan en bicicleta y le dan bien duro al pedal Y por más malo que esto esté aquí no te quedas sin tragar La magia de los haslas solo te la da San Juan Hay que saber mover el jale para conseguir el pan Las calandrias, los boleros ya son parte de mi gueto Los mariachis, las guitarras, los cantantes de mi pueblo Artesanos, alfareros, puro vato sanjuanero Que sabe cómo está el baile y le encanta ganar dinero Arrímese carnal que aquí todos somos familia Una S y una J que son parte de mi clica Aquí todos le dan respeto, todos le tiran esquina No más no brinques la tranca que la que hace perro salpica Es pura gente de trabajo Nacidos en barrios bajos Aquí los sueños vuelan alto San Juan de Dios es un orgullo ser del barrio Es pura gente de trabajo Nacidos en barrios bajos Aquí los sueños vuelan alto San Juan de Dios es un orgullo ser del barrio Con mis ritmos en los puestos siguen moviendo la nuca Pa'l deleite de los clientes homies que también disfrutan Hay guisos, breques, chuecos, brody También la falluca Pa' complacer hasta el cuerpo le arrimamos una ruca El que madruga, Dios lo ayuda Estas son palabras sabias Pero aquí el coyote te madruga con mucho más labia Que hasta el buen conocedor acá le baila con su lana Si hasta los yerberos saben cómo está la tranza Las finanzas en el mercado las eleva la casa Puro empresario de calle que conoce bien su raza Si andamos sobre el talón es para darnos grasa Y mirar que nuestro producto cada día más se desplaza Empecé con un puestito, hoy muevo en el mundo entero Orgulloso de mi raza, de mis gangstas, de mi pueblo Este hip hop brother lo dedica este rapero AKA 2XL pa' mi gente sanjuanero Es pura gente de trabajo Nacidos en barrios bajos Aquí los sueños vuelan alto San Juan de Dios es un orgullo ser del barrio Es pura gente de trabajo Nacidos en barrios bajos Aquí los sueños vuelan alto San Juan de Dios es un orgullo ser del barrio